Hey Uhuuuuh Suuuuuh Furr Furr Un IDDH Remix Rambulebar Me tenes de cola que fumo un par Me puta patila me puta tambel Te pego en tu col nunca te no frenar Mira mi RIPPAN su spicy Si lo mopata bajo te pone todo crazy No furre en cola soy el fan Si Rambulebar dice que quiero contigo papi Nos vamos a la tienda para comprar Nos vamos de paseo para chulear Y nos vamos pal party para estrenar 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 Tamo en Bulebar para comprar Tamo en Bulebar para estrenar Tamo en Bulebar Me tenes de cola que fumo un par Me puta patila me puta comprar Te pego en tu col nunca tende a frenar Tamo en Bulebar Yo me compro ropa para estrenar Luego me compro unas tapas para brillar Vamonos pal party que vamos a arrasar Tamo en Bulebar Yo me compro ropa para estrenar Ya tu sabes como nos partemos aquí Ya, 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 ya Yo soy aquí la Unai de DH Yo estoy en el sexta pa' escuchar levantante Ey, ya, ya, ya Uy, ya, ya, ya Uy, ya, ya, ya infinite Tipo Marrón, tipo ¡Ey, ey! Paneco de vos Capitánes Una y TTH Próxima serena estudios ¡Ey, ey, ey, ey! A mi luz ¡Ah! ¡Búlevar, Búlevar, 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 Búlevar! ¡Ey! ¡Busy de Limex!